¡Suscríbete! Jesús Pérez, Mauricio Altaire y Ángel Reyes, las voces estelares de la charanga New York. ¡Bienvenidos! Pon tu pensamiento en mí y harás que en este momento mi fuerza de pensamiento... ¡Suscríbete! 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 El agua del Emilio Toma el agua Toma el agua del solidón Toma el agua Toma el agua del 유�ogio Toma el agua El agua del ameril Conván el agua Música 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 Oye Blanca Música Música La Charanga New York Muchas gracias En la Charanga New York Está con nosotros esta noche El aplauso grande, lindo, especial Bien fuerte ese aplauso grande Para la Charanga New York Esta noche nos acompaña Y mi querido amigo Nicolás Salas En el piano majestuoso, espectacular Sencillamente único Un gran cantante Mauricio Valtaire Yesir Pérez Esa noche con nosotros aquí En el escenario por supuesto De el Salón Condor de Restrepo Yesir Bueno Vamos a hacer un tema De nuestra anterior producción Si Dios permite El miércoles saldrá La sexta Producción de La Charanga New York Hacemos musiqueta siempre vieja Lo que pasa es que El próximo La próxima producción Es toda inédita Con temas de Mi gran amigo Mauricio Valtaire Ahorita le damos a conocer unos temas Esto dice así Dice así Charanga New York Baila la bachata En un juego de batata Baila la bachata Que yo llego de batata Y todo aquel latino Que sabe reino Saben que la bachata Es un baño internacional Y yo digo que Baila la bachata Que yo llego de batata Baila la bachata Que yo llego de batata Cuando usted la baile Se comence Y cuando mi bachata No va a saber Y yo llego de batata 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 Baila la pachaca, que yo traigo de la tonta. Baila la pachaca, que yo traigo de la tonta. Todo que es latino, que sabe bailar, saber que la pachaca es un baile interlocional. ¡No hay malita! Baila la pachaca, que yo traigo de la tonta. Baila la pachaca, que yo traigo de la tonta. Cuando usted amane, se comencerá Es como mi pachaca, amasando, lo vemos y lo digo Baila la pachaca, que yo traigo una tanda Baila la pachaca, que yo traigo una tanda Ok, señoras y señores Primero que todo, reciban ustedes Un caluroso saludo de parte de estos amigos de ustedes La Charanga New York, que preside el señor Jesús Pérez Esta noche estamos muy honrados de haber sido invitados Orlando Vargas, Orlandito Tú sabes papi, que se te quiere, que te lleva en el corazón Igual que el cariño que tú nos tienes a nosotros Y aquí para allá va igualito Chucho, mi negro Un abrazo para ti también Después de 45 años papá Willy Salcedo Willy Salcedo El primer grupo de salsa donde yo trabajé La orquesta de Willy Salcedo Con quien hicimos varios temas Muchos éxitos Entre esos uno que le fascina A un cantito que dice Emma En tu nombre está grabado El sentimiento que guardas Tus ojos no me miran Emma, Emma, Emma mía Un abrazo para todos Renata ¡Volverco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!